Las rubricas que usamos en el ICFES son para la evaluación de carácter diagnóstico formativo, que es la evaluación para censo y reubicación docente. La importancia de estas es el carácter diagnóstico que permite ubicar a los profesores o a los educadores en un nivel de desempeño, pero más allá de eso es describirlo y dar recomendaciones sobre qué trabajar a partir de esos resultados. Siempre la evaluación genera un poco de resistencia. Creo que el carácter formativo de una evaluación es el que le da toda la vuelta. Si uno se enfoca en que la evaluación es punitiva o que determinas que uno es bueno o malo, pues siempre va a tener un resultado que no es la mejor receptividad de los profesores, pero si uno se enfoca en que esto es un insumo para resaltar aquellas cosas en las que uno debe mejorar, siempre va a ser bien recibida por parte de los evaluados. Pues las rubricas en las universidades, lo que le dicen a los evaluados es en qué lo van a evaluar, cuáles son los componentes o los criterios que se van a tener en cuenta para poder hacer una evaluación. Eso siempre es importante porque le da transparencia a la evaluación. El evaluado siempre debe tener acceso y debe saber de qué lo van a evaluar y sobre qué lo van a evaluar y además qué significa tener un buen resultado. Entonces la rubrica brinda esa información que probablemente otro insumo no lo tiene. ¡Gracias!